Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Víctor Fuentes, tu senador. Voy aquí a darme la tarea de leer algunas preguntas que me han hecho en redes sobre temas que a ti te preocupan y que a mí me ocupan, que son temas muy fundamentales para la vida nuestra, para nuestra calidad de vida, para nuestra salud, que son los temas del medio ambiente. Vamos aquí a atender las preguntas, te las iré comentando. Primero, nuestra amiga Ana Luz nos comenta, ¿cómo se puede equilibrar el uso del transporte público para que no se contamine tanto en las ciudades? El transporte público, por ello, tiene que jugar un papel muy importante, este tiene que ser de calidad y tiene que generar la menor contaminación posible. Pues esta pregunta que nos hace Ana Luz es muy importante. El primer paso es hacer una política pública de proximidad, que la gente, su lugar de trabajo, su escuela, que son más del 90% de los viajes de estos dos destinos, le quede lo más cerca posible de su casa. Y en segundo término, pues que las unidades que se utilizan, pues sean fundamentalmente eléctricas o de gaso, no de diésel, no de gasolinas, que lamentablemente ambos, el diésel y la gasolina, son de muy mala calidad en México, en Monterrey específicamente, y eso hace que se contamine bastante. Otra pregunta aquí de Roberto, nos comenta cuánto presupuesto se necesitaría para solventar la protección de las áreas naturales protegidas en México. Bueno, tenemos normas estrictas para su protección, tenemos que hacer una ley general también para protegerlas a todas. Cada área protegida tuvo un decreto distinto en la historia del país. Cada presidente decretó la conservación de distintas áreas, con unas normas o unos criterios de conservación distintas. Es fundamental tener una ley bastante más fuerte, bastante más contundente, más determinada e involucrar a los gobiernos de los estados y los municipios para concurrentemente proteger estas áreas que nos interesan a todos, ya que son los grandes pulmones que nos dan la calidad del oxígeno, que respiramos, o que deseamos mejor dicho ya, hoy en día, respirar todos los días. Aquí nos pregunta Maris, Buenas tardes, senador, mi pregunta es sobre los aeropuertos. El nuevo aeropuerto de México que ya se está construyendo, ¿qué beneficios le trae el país en corto plazo? Pues el primero para los usuarios. No sé si usted ha tenido últimamente la oportunidad de viajar en este aeropuerto, está completamente colapsado y rebasado. Además que están en pésimas condiciones. Los mexicanos, que somos un gran país, requerimos de un aeropuerto, de una estación para poder viajar más adecuada, más cómoda, más segura, más amable, más sustentable. Y segundo, pues es un motor muy importante de la economía. Imagínate, hoy en día, México ya ocupa el séptimo lugar en turismo en el mundo. Somos el séptimo país más visitado. Rebasamos a muchos países que históricamente eran ciudades destino en materia turística. Hoy México ya les gana. Imagínate si tuviéramos un aeropuerto fregón, que es de mucho mayor capacidad, de muchísimo mayor calidad, pues lo que no pudiéramos incrementar nuestra participación turística en el mundo y la gran cantidad de empleos que esto genera. Es muy lamentable que se haya cancelado el proyecto. Hay ya más de 100 mil millones invertidos. Nos va a costar más de 100 mil millones el cancelarlo. Con eso se completaría la inversión. Es un capricho del presidente, un capricho del gobierno federal. Esperemos que recapacite. Todavía estamos a tiempo. A México le urge, para jugar cada vez más, un papel importante en la economía del mundo, tener un aeropuerto de estas características. Al Exil, ¿cómo han afectado los recortes de la austeridad en protección del medio ambiente? Pues mucho, como en muchos otros programas. El dinero que era destinado para las brigadas, para todos los grupos que tenían como una de sus labores en el campo mexicano, cuidar al medio ambiente, tan solo en el tema de protegerlo de los incendios forestales, pues todos hemos visto cómo se han incrementado los incendios en el bosque, en la selva, y pues la participación que tenían estas brigadas era muy importante. Cristian, el aeropuerto de Santa Lucía, al igual que estaría en Texcoco, tiene aspectos que dañarían el medio ambiente, pues hoy en día el tema de los dictámenes en materia de su afectación al medio ambiente, pues son contundentes. Entonces, en Texcoco era un área prácticamente ya afectada, el lago no existe, si ustedes sobrevuelan esa área no hay un solo árbol. En Santa Lucía entendemos que hay hasta un cerro que tendría prácticamente que demolerse para poderlo construir, además que es completamente inoperante tener dos aeropuertos en una ciudad, imagínate nada más si tuvieras que transbordar, pues tendrías que tercerar un aeropuerto, luego irte a horas al otro aeropuerto, si de por sí en un solo aeropuerto esto del transbordar es complicado, de un aeropuerto a otro sería imposible. Por último, Jesús Ramírez nos comenta si México tiene una cultura de cuidado al medio ambiente y si no, ¿qué tendría que hacer el gobierno, los gobiernos de los estados, los senadores, los diputados, para que sea un hábito cuidar el planeta? El tema del medio ambiente es un tema mundial, que tenemos que generar conciencia a través de la educación hacia todos, todos jugamos un papel importante, todos tenemos que entrar a esta cultura que tú mencionas, Chuy, no tirar basura, darle buen mantenimiento a nuestros vehículos, no transportarnos una sola persona en un carro con esas frecuencias, cuando vamos a una zona natural protegida, cuidarla, entender que es nuestra, que es patrimonio de nuestras ciudades, de nuestros estados, del país, del mundo. En este sentido, creo que nos falta aún mucho por avanzar, pero con este tipo de preocupaciones como la tuya, si la transmites a tus seres queridos, a tus amigos, a tus familiares, y cada quien hace lo propio, no tengo la menor duda que México jugará un papel importante, como hoy en día ya lo hacen otros países, y en el cuidado del medio ambiente, que es hoy un tema que debe de ocuparnos a todos en el mundo. Pues muchísimas gracias a todos quienes nos hicieron estas preguntas, próximamente nos estaremos viendo para contestar otras muchas. El tema del medio ambiente nos debe de unir, independientemente de partidos, de corrientes, independientemente de izquierdas, derechas, centros, tenemos que trabajar todos juntos por el bien de nuestro país y del mundo. Saludos a todos, es un gusto, es un placer ser tu senador, estoy a tus órdenes.